Podemos destruirlo en el aire quirúrgicamente, como el que extirpa un tumor. Aquí no estamos hablando de ningún tumor. Hola, les recuerdo que el próximo martes, día 11, Telemadrid estrena informativos. De lunes a viernes, alrededor de la medianoche, repasaremos lo más destacado de cada jornada. Tendrán referencia de los acontecimientos ocurridos durante el día en España y en el resto del mundo. Será en la tercera edición de Telenoticias. Les esperamos aquí, en Telemadrid. ¡Gracias! ¡Gracias!